Así es, muy buenas tardes. Ni la lluvia ni el frío detuvo a este grupo de abogados activistas quienes se reunieron hoy en solidaridad tras la muerte de Eric Garner y Michael Brown, pidiendo un fin a la brutalidad policial. Cientos de personas llegaron frente al Palacio de Justicia haciendo el llamado por supervisión más estricta de la policía. La implementación de un fiscal especial que investigue y enjuicia a oficiales que usan fuerza excesiva y mortales y una ampliación de leyes que castiga a los oficiales que se involucran en malas prácticas. Todos tenemos derechos a vivir protegidos, pero no tenemos el derecho a vivir sin violencia policiaca. En medio de la protesta, los manifestantes se acostaron por cuatro minutos y medio, simbolizando las cuatro horas y treinta minutos que Eric Garner fue lanzado al suelo y estrangulado hasta morir. En esos minutos de silencio se siente lo que tal vez esas comunidades o esas personas que estaban perdiendo la vida, lo que estaba sucediendo en esos momentos, ese silencio en el cual la vida se va por las manos. Siendo una hija de inmigrantes, Claudia Menjivar decidió estar aquí hoy, luchando por un final a la criminalización que se le hace también a los inmigrantes, tras el abuso de autoridad por la policía. Que yo como abogada proteja leyes que no tratan a la gente igualmente. Entonces es importante para mí porque no puedo proteger una ley que no es justa. Esta ola de manifestaciones continuará en todo el país por varios grupos de abogados durante las siguientes semanas. Eso es todo de mi parte en Los Ángeles. Michelle Rodríguez, ahora regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias!